Saludos, bienvenidos a este su programa de la revista de Medicina y Salud Pública, la revista número uno, las plataformas digitales con más de 400 mil seguidores y también nos puede seguir usted y recomendarnos o compartir la información siguiéndonos bajo arroba revista MSP, así que le damos la bienvenida, si es la primera vez que nos acompaña, llevamos este programa todas las semanas, los sábados a las 11 y luego en su repetición los domingos a las 8 y en esta ocasión vamos a compartir con la doctora Lourdes Cuddy, ¿cómo se encuentra doctora? Muchas gracias, muy bien. La doctora es podiatra y vamos a hablar sobre el tema de las amputaciones y también otros problemas que afectan pues esa área del cuerpo tan importante porque pues sin verdad, sin una de esas extremidades pues se nos haría difícil la movilidad y perderíamos parte de nuestra independencia. El problema de las amputaciones doctora o la cantidad de amputaciones que hay en Puerto Rico por ejemplo es un problema. Es un problema muy grande, en Puerto Rico se practican aproximadamente 2.500 amputaciones de extremidad inferior al año, eso es un número que nos debía asustar, ¿por qué esas amputaciones? Porque nosotros tenemos una de las tasas más altas de diabetes en el mundo. Que es la principal causa de amputación. Porque está directamente relacionado a la falta de circulación, un problema vascular. En Puerto Rico se estima que hay aproximadamente 700.000 pacientes de diabetes, muchos de ellos diagnosticados y algunos de ellos no diagnosticados, que desconocen que padecen de la condición. Un paciente que no sabe que tiene la condición es muy difícil que sepa cómo tratarse y cómo cuidarse. Por lo tanto, ese paciente está en un alto riesgo de amputación. En muchísimas ocasiones ese paciente que no se ha atendido bien su condición, sea por desconocimiento o por simple y sencillamente que ha optado por tener otros estilos de vida diferentes, está en un mayor riesgo y usualmente llega a nuestras clínicas para evaluación cuando ya es muy tarde o cuando necesita unos procedimientos muchísimo más invasivos para salvar la extremidad. ¿La amputación o quiénes se afectan más, el varón o la femenina? Generalmente son los varones los más afectados, pero cuidado, desafortunadamente nosotros estamos viendo un aumento significativo en mortalidad en mujeres por problemas cardiovasculares y eso está ligado a un problema de amputación también. Las mujeres tendemos a ser las cuidadoras, ¿verdad? Quienes nos ocupamos del resto de la familia y tendemos a tener esa tendencia a no ocuparnos tanto de nuestra salud. En los pacientes diabéticos todavía los hombres tienden a tener un mayor nivel de complicación porque en muchas ocasiones son los pacientes que tienen un mayor nivel de obesidad o que son fumadores y eso ciertamente complica el panorama. Doctora, ¿y qué pasa con el sistema muscular de ese paciente diabético que le provoca esa amputación? La diabetes es una condición que afecta a las arterias. Las arterias son esos vasos que llevan la sangre a las extremidades del resto del cuerpo. Lo que hace la diabetes es que poco a poco va calcificando las paredes de la arteria y disminuye el flujo. Lo que se va a afectar va a ser lo que está más lejos del corazón porque obviamente tiene un flujo ya disminuido por su distancia. Así que si la pared está calcificada de esa arteria va a llegar con menos facilidad al área de los dedos y del pie y se pone más propenso a desarrollar problemas como gangrena, por ejemplo, lo que es la falta de oxigenación en un tejido. Antes de llegar a la gangrena uno comienza a ver ciertos cambios en un paciente y quizás lo importante es que obviamente no lleguemos a la gangrena y cómo el médico se da cuenta de esos primeros síntomas, de los síntomas más simples y más leves que te hacen sospechar que tienes un problema vascular. Son en una visita al podiatra, por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta con ciertas señales. Una disminución de vello en las extremidades inferiores es muy común que uno vea un paciente que antes tenía más vello debajo de las rodillas y según pasan los años está disminuido. Que cuando tú veas el color de esos dedos, según tú elevas la extremidad, ese color va cambiando a un color más pálido, más blancuzco. Eso es mucho antes de nosotros empezar a tener señales de gangrena. Pero esos son los mejores síntomas para tú poder identificar que debes intervenir antes de que haya un problema. Porque la diabetes va a calcificar las arterias, especialmente en un paciente diabético descontrolado con niveles de glucosa altas. Por lo tanto, una vez hay esa disminución, empieza la gangrena y tenemos un alto riesgo de amputación. Claro, puede haber otras razones también para una amputación. Existen las razones en pacientes que tienen algún tipo de embolia, ¿verdad? Que es ese coágulo que me va a disminuir el fluido a ciertas áreas. O en Puerto Rico también vemos mucho por accidentes, ¿no? Traumáticas, que son las amputaciones traumáticas. Claro. ¿Qué complicaciones puede presentar ese paciente que ya llegó tarde a su oficina y pues necesariamente necesita que se la ampute, ya sea un dedo o parte de esa extremidad? Las amputaciones de dedo usualmente no nos traen gran disminución en movimiento del paciente. Tenemos ciertas prótesis que se utilizan en el calzado cuando tenemos que hacer amputaciones de los dedos u otras áreas del pie, ciertamente. Esas no te causan gran problema para un paciente y lo permite ser móvil y lo permite ser un paciente productivo. Cuando no empezamos a tener problemas mayores va a ser en pacientes cuando vamos a niveles arriba de la rodilla principalmente porque la movilidad que tú le haces en disminución a un paciente que vas a amputar arriba de la rodilla es terrible comparado inclusive con un paciente que amputas debajo de la rodilla. Un paciente que amputas debajo de la rodilla puede tener mayor movimiento, especialmente ese movimiento de lado, ¿verdad? Tiene más posibilidad de utilizar una prótesis. Los estudios dicen que un paciente con una amputación arriba de la rodilla tiene menos de 50% de posibilidad de utilizar una prótesis. Así que tú vas a hacer ese paciente muchísimo menos productivo, más dependiente de otras personas para hacer sus cosas diarias. Cuando obviamente ya la persona tiene ese problema vascular que requiere la amputación significa que va a tener otras complicaciones más adelante necesariamente, en el sentido de que va a tener ese problema vascular ahí. Desafortunadamente cuando la diabetes o las condiciones, ¿verdad? Y no solamente hablamos de la diabetes, podemos hablar de un paciente que sea un fumador, un paciente con niveles de colesterol alto. El cuerpo no decide solamente voy a tapar las arterias de las piernas. Cuando ya nosotros sabemos que tiene las arterias de las piernas comprometidas, sabemos que va a tener la de los riñones, la del corazón y la de su cabeza, su cerebro. Por lo tanto, esas tres condiciones están muy ligadas. Yo soy parte de una sociedad multidisciplinaria con neurocirujanos, con nefrólogos, con cirujanos intervencionistas porque todos tratamos la misma condición. La diabetes va a tapar todas las arterias. Una vez yo puedo identificar un paciente comprometido en extremidad inferior, tengo que considerar que su corazón está comprometido de igual forma a su cerebro. Por lo tanto, sabemos que esto es una enfermedad que no es coge áreas, sino que es sistémica, es un cuerpo completo. Claro, que ya debe levantar una bandera adicional si se requiere una amputación. ¿Y cree usted, o dicen las estadísticas, que la vida de esa persona se acorta después de ese proceso? Totalmente. Desafortunadamente, los estudios dicen que en cinco años, más del 60% de esos pacientes están en un alto riesgo de mortalidad. Así que sabemos que un paciente sin una pierna, sus posibilidades de estar vivo en cinco años no son muy altas. ¿A dónde nos movemos? Nos movemos ciertamente a disminuir esos números, a disminuir el número de amputación. Esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo evitamos eso? Sé que la medicina intervencional también tiene procesos para trabajar con los problemas vasculares, pero también tienen que llegar a tiempo esos pacientes. Claro, claro. Han habido grandes cambios y quizás estuvimos hablando de los números que no son los más bonitos, ¿verdad? Y de la parte que más nos entristece. Pero ciertamente vemos cambios positivos en la medicina. Vemos una medicina que es invasiva, pero no tan invasiva como en los tiempos de antes, ¿verdad? Nosotros sabemos de los procedimientos endovasculares, que yo muchas veces le explico al paciente. Son procedimientos como un cateterismo hacia las piernas, ¿verdad? A diferencia de hacer un tipo de bypass. Usualmente, y ahí es donde los podiatras, sí jugamos un papel bastante importante en cómo identificar a este paciente en etapas tempranas. Porque nos damos cuenta de pulsos disminuidos. Es el paciente que viene a decirte, doctora, ya tengo dificultad caminando. Me da mucho dolor en la pantorrilla cuando camino ciertos pasos y me tengo que parar cinco veces de aquí al ascensor por el dolor. Y ese paciente vino por dolor, no vino por gangrena, no vino por úlcera, vino por eso. Esas son las primeras señales de un paciente que ya está comprometida su circulación. Y ahí es que nosotros intervenimos en los referidos que hacemos. Usualmente hacemos estudios vasculares, ¿verdad? Para poder ser más, poder ver de una forma más específica dónde es que estamos comprometidos, dónde es que tenemos esa estenosis, ¿verdad? Esa disminución de circulación. Y una vez tenemos ese estudio, decidimos referirlos a los especialistas vasculares. ¿Todo el mundo puede ser candidato? ¿Candidatos para los procedimientos vasculares? En mi opinión y generalmente por experiencia, los pacientes ya muy ancianitos, ya después de los 90 años, tienden a ser más cuidadosas. Porque es un vaso más frágil, es una arteria más frágil. Recuerda que vamos a enviarlos a hacer un procedimiento que, aunque es mínimamente invasivo, hay un procedimiento ambulatorio. Sí es un paciente que obviamente sus vasos son más frágiles, pero eso ciertamente es decisión del especialista, sea el radiólogo intervencional, sea el cirujano periferovascular. ¿Cuál es el costo para el paciente y para el sistema de salud esa alta cantidad de amputaciones? Se estima que una amputación de extremidad, o sea que estamos hablando de arriba o debajo de las rodillas, ronda los 50 mil dólares. Ese es el costo solamente de la cirugía. Y los estudios dicen que cada año ese paciente le cuesta al sistema 20 mil dólares más que un paciente que tenga una úlcera. Por ejemplo, todos decimos, un paciente con una úlcera conlleva una gran cantidad de cuidado, ciertamente porque no está en tensión. Es por medio de medicamentos, de antibióticos, de cuidadores al hogar, que esa úlcera cierre. Conlleva una gran cantidad de cuidado médico. Pero ese paciente todavía va a gastar 20 mil dólares menos que un paciente amputado. Así que en muchas ocasiones el paciente dice, pues yo lo que quiero es que me amputen la pierna y se acaba el problema. No, tu problema no se acaba, tu problema se recrudece. ¿Por qué? Porque las hospitalizaciones ligadas, después de una amputación, son las que aumentan esos costos. Tienes un paciente con menos movilidad, por lo tanto tiene mayor riesgo su otra extremidad, contralateral, porque es la que va a cargar el peso. Vas a tener un corazón que está hecho para bombear para dos piernas. Y ahora va a serle solo 90 a una. Así que múltiples problemas que vienen con eso. Sin contar, ¿verdad? El costo sobre el sistema laboral, sobre el mismo ciudadano y su familia, un costo emocional grandísimo. Grandísimo. Que hay que evitar, doctora. ¿Usted ve posibilidades de evitar esas amputaciones? Antes que eso, ¿cuál es la edad promedio de la persona que requiere amputación? Desafortunado. Cada vez nosotros estamos viendo pacientes más jóvenes. Cuando te digo más jóvenes, me consta pacientes de 28 años con problemas de circulación comprometidas, sin ser diabéticos por diferentes razones, ¿verdad? En Puerto Rico existe un grave problema de obesidad y lo vamos a ver en etapas más tempranas. Por lo tanto, nuestros índices de diabetes van a ser muchísimo más tempranos. Un diabético diagnosticado más temprano es un diabético que se te va a complicar edades más tempranas. Así que desafortunadamente sí, lo vemos en etapas más tempranas. El paciente joven, relativamente joven, ¿verdad? Generalmente antes de los 30 años, no tiende a tener quizás la importancia de un cuidado médico tan específico como un paciente mayor. Y no seamos injustos, ¿verdad? Un paciente que generalmente trabaja, que se le hace más difícil llegar a sus citas médicas y hacerse los estudios, y encima de eso tiene una dificultad de cómo conseguir los alimentos apropiados, porque quizás muchas veces está fuera de su casa durante el día trabajando. Así que ese paciente es el que más me preocupa porque es el paciente que más alto riesgo está. Bueno, pues ahí la importancia de evitar estos procedimientos, pero primero de tratar de mejorar la salud en general, atajando el tema de la obesidad y la diabetes. Educarnos, nosotros tenemos que educarnos en todo sentido y empezar en nuestra mente a hacer esa liga, ¿verdad? De qué es lo que me lleva a ser un paciente con diabetes, qué es lo que me lleva a ser un paciente con enfermedad cardíaca. Gran parte de nuestros problemas son problemas por obesidad, ciertamente, y por qué no escogemos los alimentos más indicados. Pero lo positivo, como usted indicó, es que sí hay formas de evitar la amputación, sobre todo visitando a su médico especialista y viendo esas otras alternativas que hay y cambiando estilos de vida, supongo. Absolutamente. Y pensar siempre, siempre el paciente diabético debe entender que aunque crea que es algo simple, mire, vaya el podiatra, vaya el podiatra, tómese una tardecita, eche un vistazo y salga tranquilo, por más simple que tú entiendas que sea, el corte de uñas debe ser un corte apropiado. Si usted ve una uña con grosor, si es de un paciente diabético, una uña gruesa, una uña de un color particular que es diferente, que no estaba así antes, esos son de los primeros indicios y algo ciertamente debe ser evaluado por tu médico podiatra. Esos son los primeros indicios de problemas vasculares de circulación. En muchas ocasiones sí, porque la falta de circulación va a hacer que la uña se ponga trófica y encima de eso, una uña trófica gruesa, la vas a meter tanto en un zapato cerrado, por lo tanto vas a tener mayor presión a los bordes y eso sí puede causar problemas de uñas enterradas, ¿verdad? Los famosos uñeros. Un uñero es una preocupación en un paciente diabético porque es una infección al área alrededor de la uña. ¿Y eso también pudiera provocar amputación? Absolutamente sí, desafortunadamente. ¿Y usted ve muchos casos de esos? Muchos casos de esos, afortunadamente sí ya podemos tratarlos con ciertos medicamentos en etapas bastante tempranas. En algunos casos que no, pues ciertamente tenemos las opciones de hospitalizarlos y de seguir un cuidado más dirigido y más directo y más invasivo. ¿Qué otros problemas, doctora, asociados al pie se tratan en Puerto Rico, son más comunes? Puerto Rico, fuera de los pacientes diabéticos, ¿verdad? Vivimos en un país tropical, nos encanta utilizar las sandalias y estar exponiendo nuestros dedos. Así que gran, gran parte de las condiciones van a tener que ver con las uñas. Las uñas, las uñas con hongo, ¿verdad? Es algo muy común en nosotras. Las mujeres quizás es más común que en los varones porque nosotras tendemos a utilizar esmalte. Y el esmalte de las uñas en los pies tiende a ser más duradero que el de las manos. Así que al dejarlo por periodos extensos en los pies, no nos damos cuenta del cambio que está ocurriendo debajo de ese color. Así que para nosotros es muy común que venga un paciente y nos diga, me quite el esmalte, pues vea una irregularidad, un color que no debe ser. Y esos son los primeros síntomas, ¿verdad? Y los primeros indicios de hongo en las uñas. ¿Es serio ese asunto, doctora? Es un asunto serio porque cambia el crecimiento de la uña y puede hacer una uña no solamente estéticamente que no sea bonita, pero dolorosa al tener un mayor grosor. Y al igual que los diabéticos, tiende a ser una uña que se entierra con mayor facilidad. Pero sí hay tratamientos. Existen varios tratamientos, desde tratamientos tópicos cuando es un hongo que tiende a ser leve, ¿verdad? A tratamientos que son más... ¿Ingesta de algo oral, de algún medicamento oral? Correcto, son excelentes los medicamentos orales, los antifungales orales y tienen excelentes resultados. Quería preguntarle, al regresar al tema de las amputaciones, se me olvidó preguntar si algún otro señal en la pierna puede ser indicios de problemas más adelante que pudieran señalar hacia amputaciones, como por ejemplo venas varicosas o algún otro tipo de marca en la pierna. Las venas varicosas, que en muchas ocasiones la gente no las identifica con un problema arterial, que es el que nos va a llevar a amputación, sí tiene que ver en muchos casos. Un paciente con venas varicosas, esa vena dilatada gruesa, ve mejoría con un procedimiento endovascular en arteria. Cuando destapas la arteria, como que la vena puede recoger mejor el fluido, por lo tanto no se dilata tanto. En mi experiencia sí veo mejoría cuando trato la arteria, no directamente la vena. Una vez destapas la arteria, la vena empieza a mejorar en su apariencia y se ve menos dilatada. El sistema está conectado, todo está conectado. Finalmente, doctora, para el que quiera más información sobre el tema de cómo evitar las amputaciones, porque eso es lo que queremos, y si ve algo que levante preocupación a nivel del pie o de la pierna, ¿qué tiene que hacer? No tomarlo muy sencillo. Tome su preocupación, esa es su salud, su cuerpo está totalmente conectado. Cualquier duda, no la tome por algo simple, visite su médico podiatra. Muchísimas gracias, doctora. Y a ustedes también por acompañarnos en esta conversación. Y si les gustó, compártelo y síganos también en todas las plataformas de las redes sociales bajo arroba revista MSP. Ese fue el programa por hoy. Los esperamos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!